Nueva York, Salón de Plenos de la ONU. Se aprueba la resolución 2230 para la descolonización de los territorios españoles del Golfo de Guinea. La ONU invita a España a la convocatoria de elecciones por sufragio universal. Madrid, Cortes Españolas. En la sesión plenaria celebrada el 24 de julio de 1968, las Cortes Españolas aprueban el Proyecto de Ley sobre Independencia de Guinea Ecuatorial. El 11 de agosto es aprobada en referéndum la nueva Constitución guineana. Ha sido redactada en Madrid en el transcurso de una conferencia con los principales líderes guineanos. Ante el estupor de los españoles y la sorpresa de los observadores internacionales, gana las elecciones el carismático Francisco Macías Enguema. Ha quedado por detrás Bonifacio Ondo Edu, expresidente del Gobierno Autónomo apoyado por la presidencia del Gobierno Español, y Atanasio Endongo, líder de Monaligue, apoyado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de España. La tragedia acababa de empezar. Nadie supo calcular en aquel momento el alcance político de aquellas elecciones. La Guardia Civil en la descolonización de Guinea Ecuatorial. Asisten al acto de la firma de la independencia, además de la misión diplomática española, representantes de las Naciones Unidas, de la Organización de la Unidad Africana y de varios países del continente negro. Firman, por parte de Guinea, el presidente don Francisco Macías, y por la española el representante del jefe del Estado, don Manuel Fraga Iribarne. Las firmas legales rubrican el nacimiento de un nuevo país, alumbrado por España. Acto seguido, el señor Fraga Iribarne, y pondrá el gran collar de la Orden del Mérito Civil al presidente del nuevo Estado de Guinea, y pronunciará un discurso resaltando la importancia de este día. En nombre del jefe del Estado y del pueblo español, me honro en transmitir los poderes al presidente de la República de Guinea Ecuatorial y a su pueblo. ¡Viva Guinea Ecuatorial! ¡Viva! ¡Viva Guinea Ecuatorial! ¡Viva! 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 Formalmente, constituida la República de Guinea Ecuatorial, de la que paso a ser su primer presidente constitucional. ¡Viva la República de Guinea Ecuatorial! ¡Viva! El día elegido es el de la hispanidad, festividad a la Virgen del Pilar, patrona de la Guardia Civil, que rinde honores a aquella calurosa mañana, mientras la Plaza de España deja de serlo para ser de la independencia, y la bandera española ha sido arriada, y en su lugar ondea la bandera de la Nueva República. Santa Isabel perderá pronto su nombre para llamarse Malabo. Macías pronuncia su primer discurso. Junto a él, Bonifacio Ondo y Atanasio Ondongo comparten la tribuna con semblante preocupado. Ambos han sido los principales opositores en las elecciones. Ambos han perdido pese al apoyo del gobierno español. Los dos van a ser asesinados muy pronto. Grupos de guineanos exaltados atacaron la estatua del gobernador español Barrera, y aparecieron las sombras que nadie quería ver. Los días anteriores a la independencia, pues estaba ya, había un movimiento subversivo. No organizado, pero vamos, había mucha propaganda sobre la independencia, y sobre que el poder iba a caer en ellos, y entonces la gente estaba pues muy sulevada. Aquel 12 de octubre de 1968 hubiera sido recordado como una fiesta, si no fuera porque solo unos pocos meses después, el día 5 de abril de 1969, la Guardia Civil arriaba la última bandera española en Santa Isabel, y embarcaba rumbo a España tras asegurar la evacuación de unos 7.000 españoles que abandonaban Guinea Ecuatorial, con lo puesto, tardiendo casas, fábricas y bienes que muy pocos consiguieron recuperar. La Guardia Civil, que permaneció en el territorio en virtud de los acuerdos entre las dos administraciones, pasó a protagonizar así una de las misiones en el extranjero más difíciles de su historia. Aseguró la integridad de los coloniales españoles, y cubrió con éxito una evacuación traumática, evitando con profesionalidad y determinación un baño de sangre, como el producido en otros países africanos. La nueva república de Guinea Ecuatorial ha sido colonia española desde finales del siglo XVIII. Su territorio comprende unos 28.000 kilómetros cuadrados, repartidos entre una franja continental, denominada Río Muni, cuya capital es Bata, y las islas de Fernando Pó, Annovón, Corisco y las Elobelles. La capital de Nuevo Estado seguirá siendo Santa Isabel, que pronto cambiará su nombre por el de Malabo. El censo de población era de 200.000 habitantes en el momento de la independencia. La Guardia Civil llegó aquí en el año 1904, cuando se crearon los territorios españoles del Golfo de Guinea. Hasta la llegada de las unidades móviles en el año 1959, se encuadró sucesivamente en la llamada Guardia Colonial, y en la Guardia Territorial, dotándola de cuadros de mando e instructores. Las dos compañías móviles se desplegaron en las dos provincias guineanas, primero en el continente con base en su capital, Bata, y después en la isla. El 12 de octubre de 1968, pese a la proclamación de la independencia, permanecieron en el territorio. La Guardia Territorial se transformó a partir del día 12 de octubre en la Guardia Nacional de Guinea, es decir, en el ejército, en las Fuerzas Armadas de Guinea, y las dos compañías móviles, más las fuerzas de la Marina Española, de la Armada Española que había allí, más un pequeño destacamento que había del ejército al aire español, con visión de abastecimiento, vigilancia, etc., constituyen lo que es las Fuerzas Armadas Españolas en Guinea Ecuatorial. Hasta el momento de la independencia, las dos compañías móviles de la Guardia Civil en Guinea, tenían aproximadamente una plantilla de unos 560 hombres. A partir del 12 de octubre, se reducen a unos 260 guardias que se quedan repartidos entre la Compañía de Bata y la Compañía de Santa Isabel. El componente terrestre lo manda el comandante Váguena, que es el comandante jefe de las dos compañías móviles de la Guardia Civil que están desplegadas allí, y que dependían a su vez de un bando único que era un coronel del ejército de tierra, que no recordar que era el coronel Alarcón, el nombre, que es el que manda esas fuerzas, con lo cual las dos compañías móviles dependen del coronel Alarcón, que es el jefe de las Fuerzas Armadas Españolas. Luego hay una figura que es fundamental, y que es la figura del embajador de España, puesto que es el representante del gobierno de España en Guinea, y a la cual, evidentemente, era la persona que estaba en la cúspide, en la pirámide, de lo que era el mando español. Pero quien ocupa el cargo de nuevo embajador en Guinea es un funcionario de la Embajada Española. Juan Durán Lóriga era hasta el día de la independencia encargado de negocios. Y Macías lo percibió desde un principio como un menosprecio de España hacia Guinea. Al igual que la Guardia Civil, también permanecen en el territorio los demás funcionarios españoles, médicos, maestros, técnicos de hacienda. Hay un acuerdo entre los dos gobiernos, para que la transición se desarrolle en un periodo de dos años. Pero tras la independencia, hay una sensación de vacío de poder. Era que todo hubo que inventarlo sobre la marcha. Nos quedamos. Simplemente allí nos quedamos, sin tener ninguna orden de qué hacen y qué rehacen. La única orden real que yo recibí fue la entrega del armamento a la Guardia Territorial. Todos los depósitos de armamento que teníamos se tuvieron que entregar a Guinea Ecuatorial, al gobierno de Guinea Ecuatorial. Y ese fue el momento más, un momento también muy importante. Nos quedamos totalmente en precario, porque claro, nosotros hay que tener en cuenta que la Guardia Territorial serían como 1.500 personas, por ejemplo, y nosotros seamos como 500. Claro, la diferencia de potencial bélico que había, pues era muy grande. Y aunque yo era el responsable de los almacenes generales, de todo, pues la orden era taxativa de entregarlo todo a los indígenas. Yo tenía muchas dudas sobre cuál iba a ser el porvenir inmediato. La apariencia era de normalidad en los primeros momentos. Las familias de los españoles seguían haciendo su vida normal y en las explotaciones de cacao y madera la actividad continuó sin problemas. Se pensaba que pasados unos meses se asentaría todo. Pero daba la impresión de que las autoridades españolas, contrariadas por el desenlace del proceso de independencia, tenían prisa ahora por abandonar el territorio y el comandante de la Guardia Civil tiene que asumir funciones extraordinarias. Pues claro, todas las cosas que había que firmar de diputación o de gobierno y tal, pues las tenía que firmar yo porque había muchísimos intereses españoles que si no había firma oficial y sello oficial, pues no podían ellos desenvolverse. Y tuve que estar unos días ejerciendo todo. Es un poco de broma, pero claro, imagínate encima de la mesa tener todos los sellos de todas las dependencias oficiales, claro. Pero bueno, así fue. Así es la realidad de la vida. Bonifacio Ondo Fue el hombre de España en Guinea. Presidente del gobierno autónomo desde 1962 a 1968 y creador del partido político Munger con el que concurrió a las elecciones con el apoyo de la presidencia del gobierno español. Si hubiera sido elegido presidente, España se habría asegurado su posición y sobre todo, en lo económico, no hubiera habido ninguna ruptura. Pocos días después de la llegada al poder de Macías, huyó al Gabón. Pero con la mediación del embajador de España, Juan Durán Lóriga, y del presidente del Gabón, Omar Bongó, Macías consigue que regrese a Guinea. Es inmediatamente puesto bajo arresto domiciliario, mientras que sus colaboradores más cercanos son encarcelados. Bonifacio se haría asesinado muy pronto. España quiso que volviera Bonifacio para que hubiera una oposición y una representatividad. Y entonces ahí pues España se ofreció a que volviera Bonifacio. Y concretamente yo tuve unas conversaciones con el embajador, que fue el que me envió a mí a Gabón a traer a Bonifacio. Y yo le expliqué que aquello era muy peligroso de traer a Bonifacio, porque, bueno, lo que ocurrió es lo que yo pensaba que podía haber ocurrido. A finales del 68, las juventudes en marcha con Macías imponían su ley en las calles, dando palizas, asaltando comercios y atemorizando a los blancos. Los aviones de Iberia comenzaban ya a volver a España con las familias de los colonos, mientras los discursos de Macías se volvían cada vez más violentos. El 14 de diciembre anuncia en la ciudad de Niefang que pronto habrá un partido único para unificar ideas y que los extranjeros deben apartarse de la política o los expulsaré a todos. Televisión Española había creado en el año 68 la nueva televisión guineana, instalando además de estudios un potente repetidor en la isla capaz de llevar la señal hasta el continente. Con la independencia pasó a ser oficialmente la nueva televisión guineana, pero de hecho seguía recibiendo instrucciones únicamente de la embajada española, lo que provocó numerosos problemas con el nuevo gobierno. Su director se llamaba Luis Carrascosa. Los programas venían enlatados y censurados desde Madrid y nosotros sólo aceptábamos instrucciones directas de la embajada de España y por supuesto del embajador Juan Durán Lórica. A veces nos acusaban de emitir programas racistas porque en las películas había algún personaje negro que salía mal parado o cosas así. Teníamos con nosotros a un militar que hacía defensor. Se llamaba Manuel Moreno Calderón que más tarde fue expulsado acusado de espionaje. Todo esto creaba problemas continuamente con los políticos guineanos que se preguntaban al servicio de quién estábamos y era claro que al suyo, ¿no? Las relaciones entre la colonia blanca y las nuevas autoridades se fueron enrareciendo muy rápidamente. La Guardia Civil era consciente del peligro que aquella nueva situación suponía en caso de evacuación. En la isla las comunicaciones por carretera eran buenas y los coloniales españoles estaban concentrados en su mayoría en la capital Santa Isabel o en zincas donde vivían en grupos y estaban armados. Además, todas las explotaciones tenían radio. El principal problema en caso de evacuación era el continente. En Río Muni las distancias eran muy grandes, las comunicaciones malas y la dispersión de las explotaciones forestales y los puestos de salud y colegios donde trabajaban médicos españoles y religiosos dificultaba cualquier movimiento. Familias enteras comenzaron a abandonar sus casas por temor a los ataques de las juventudes de Macías que actuaban con total impunidad. Muchos españoles habían nacido en Guinea dejaban atrás sus casas sus empresas se sentían parte de aquella tierra no eran extraños y sin embargo el miedo les hacía huir. Para muchos guineanos también fue traumático según se marchaban los españoles sentían que el abismo se abría y que el futuro no presagiaba nada bueno. La Guardia Territorial convertida en la nueva Guardia Nacional guineana controlaba cada vez con más presión todas las carreteras y poblaciones del territorio. Nadie podía circular ya libremente. todas las relaciones con la Guardia Territorial pues eran buenas lo que pasa es que claro ellos recibían las órdenes de unos políticos que esas ya las relaciones con los españoles ya no eran buenas. Entonces claro ellos estaban entre la espada y la pared pero así estábamos todos. En enero del 69 las cosas se complicaron la nueva república no tenía liquidez el dinero llegaba de España con cuentagotas y esto exasperaba a Macías los funcionarios de Hacienda españoles que no han recibido la paga tradicional de fin de año se plantan y se niegan a trabajar. Macías reaccionó con rabia ordenó congelar las cuentas privadas de los funcionarios y registrar el ministerio en busca de cajas secretas. En sus mítines acusaba abiertamente a España de bloquear la economía. También acusaba a los madereros de asesinos que roban al pueblo guineano. Macías adoptaba en los discursos una suerte de pregunta y respuesta entre él y su auditorio. Macías preguntaba ¿Quiénes vivían en casas de pisos en Guinea? ¿Los españoles? ¿Y los africanos? ¿Cómo vivían? ¿En chozas? ¿Cuántas gentes viven hoy en pisos? ¡Muchas! Macías era una persona exaltada que había llegado a la presidencia de una manera digamos solamente diciendo a la población que si esas casas que veis que tienen los blancos si me votáis a mí serán vuestras si veis los coches los blancos tienen coches y nosotros los negros no tenemos coches y si echamos a los blancos esos coches serán vuestros fin una demagogia absolutamente elemental absolutamente y es lo que hizo en el resto en la gira que hizo después de tomar posesión fue diciendo a la gente que echaría a los blancos y que la independencia de Guinea Ecuatorial era una independencia total y que no tenía por qué estar tutelada por los blancos y esas dos cuestiones la demagogia de Macías la incapacidad de Macías y al mismo tiempo digamos la poca diplomacia del régimen del régimen español llevaron necesariamente a la confrontación que se produjo poco tiempo después Lo cierto es que no había un plan no sabía por dónde empezar a gobernar lo único que vale es descalificar al blanco eso le gusta al pueblo en un discurso advierte a sus enemigos existe un pequeño sector de descontentos políticos por no haber subido el poder y como me entere que un blanco o un africano se pone en contacto con ellos automáticamente será eliminado tened en cuenta que el presidente de la república tiene todas las facilidades incluso la de fusilar el 22 de enero el propio embajador español Durán Lóriga discute a pie de avión con los guardias del aeropuerto para impedir la detención del inspector de tributos español Vicente de los Ríos finalmente su familia puede subir al avión y él corre a refugiarse al destacamento de la guardia civil de Santa Isabel a este pobre hombre entre otras cosas pues le exigían el tesoro público el tesoro público pues ahí había gente de esta que creía que el tesoro pues estaba escondido de algún lado y era cuestión de llevarle un pico y una pala para encontrar el tesoro claro esto pues era peligroso porque ellos querían el dinero y este hombre pues no lo tenía claro el tesoro pues entonces él vino a refugiarse a la guardia civil entonces Durán Lóriga exigió a la guardia civil que no lo podíamos tener porque él tenía que hacer entrega de todos los papeles y todos los bienes a las autoridades indígenas entonces preveyendo lo que iba a pasar pues nosotros le dimos estancia en nuestro alojamiento y vino hasta el propio embajador a sacarlo claro y las palabras nuestras fueron mira esta es la raya de la puerta del cuartel y luego si lo detienen fuera de esta raya pues como esto es un país extranjero yo no puedo hacer nada es cuestión de relaciones exteriores pero dentro del cuartel como español no pueden venir a detenerlo pronto todas las fichas policiales para el control de escopetas y armas cortas propiedad de los colonos pasaron a manos de la nueva guardia nacional que reclamó la incautación inmediata pero los colonos se resistían y muchos las esconden nadie se siente seguro en las fincas las noches se van tornando amenazadoras para los extranjeros mientras los aviones siguen regresando a España llevando a familias enteras de vuelta a casa el 13 de febrero de 1969 Macías inició una gira por el continente en su pueblo natal Mongomo asegura ya no mandan los blancos se acabó la esclavitud sois libres que nadie ayude al blanco que ningún negro tenga miedo del blanco el día 20 de febrero informado Macías de que en la ciudad de Bata ondeaban tres banderas españolas la del consulado la del cuartel de la guardia civil y la de la residencia del cónsul ordena que solo quede una el cónsul se niega y el embajador Durán Lóriga le apoya el honor de España parece estar en juego el día 22 Macías ordena a la guardia nacional que retire la bandera de la residencia del cónsul el día 23 el mismo cónsul recibe la orden de expulsión del país Macías se siente fuerte y la crisis estalla los dos guardias civiles que había allí pues como es lógico no quisieron una sala de tiros porque hubiera sido peor entonces el hombre me llama inmediatamente y dice oye vente para acá vente para acá he retirado la bandera española y se le he dicho a la ONU y a Franco ¿por qué he retirado? porque tú comprendes que yo me asomo a las ventanas y no veo mi bandera veo la bandera de España del país colonizador tal, colonolista y tal y cual y demás digo oye muchas naciones por menos han hecho una guerra pero tú no vas a hacer guerra digo yo que voy a hacer guerra hombre yo no te voy a hacer la guerra pero es un es un caso muy grave el que has hecho y demás no se quita la bandera públicamente por un hecho de decir usted tiene muchas más banderas que los demás y vamos a quitar tanta bandera era provocar un incidente con la guardia civil que daba seguridad al consulado general de Bata Macías continuó su gira por el continente el día 25 de febrero en un mitin en Río Benito proclama el blanco lo que tiene que hacer es someterse ellos nos mandaron durante dos siglos pero ahora el negro tiene que mandar al blanco y el que no quiera que se le mande que se vaya a su país y ahí empezó el señor el presidente empezó con alocuciones demagógicas que decían me las he de memoria porque las padecí durante mi estancia en el hospital guineanos el embajador español auxiliado por los asesinos de la guardia civil trata de imponer un gobierno colonialista acudid a Bata a salvar vuestra nación eso lo repetía cada cuatro o cinco minutos o menos todavía la gente se empezó a alterar empezaron a pegar palizas a todos a unos y otros y ahí empezó el problema de las banderas el día 26 de febrero de 1969 el mismo embajador Juan Durán Lóriga recibe la orden de expulsión se reúne con el comandante Váguena y ordena poner en marcha el plan de emergencia previsto para la ocupación militar de Bata y Santa Isabel que asegure la evacuación de los ciudadanos españoles aquella tarde noche del día 26 fuerzas de la guardia civil ocuparon el aeropuerto de Santa Isabel las salidas de las principales carreteras el puerto es una operación compleja las fuerzas de la guardia nacional guineana se van retirando sin oponer resistencia Durán Lóriga pide apoyo militar a Madrid mientras en presidencia de gobierno intentan medir el alcance de la situación y tomar decisiones posiblemente aquel día si la guardia civil no hace ese despliegue y toma esos puntos neurálgicos con carácter preventivo para salvaguardar la integridad de las familias europeas que hay ahí posiblemente hubiéramos vivido sucesos trágicos y terribles como se vieron en el Congo o se vivieron en otros países que habían estado bajo tutela europea colonial hasta ese momento para la evacuación española las únicas tres o cuatro medidas fundamentales pues era ocupar el aeropuerto en Santa Isabel no solamente el aeropuerto sino también el puerto tomar las transmisiones y bueno y tomar unas medidas militares que eran pues impedir que hubiera reacción por las tropas indígenas eso se hizo de una manera casi inmediata el embajador prohibió taxativamente el que se ocupara la televisión y las comunicaciones de Guinea lo cual fue una catástrofe de comunicación porque dejar todas las comunicaciones del país en manos del enemigo real que era en ese momento ya en esas circunstancias entre las cuatro y las cinco de la madrugada el embajador Juan Durán recibió instrucciones de Madrid desautorizando la operación militar todo debía volver a la normalidad pero a qué normalidad en Madrid no eran conscientes de lo que se nos venía encima don Luis se ha acabado coño embajador que no podemos hacer esto se acabó la mañana del día 27 de febrero Macías habla por la radio ecuatorial de Cebata está exaltado declara el estado de emergencia y el toque de queda reclama la expulsión de la guardia civil y anuncia un telegrama a la ONU acusando a España y al embajador Durán Lóriga de tramar junto con los madereros un plan para derribarlo las unidades móviles cerraron con su marcha 64 años de servicio ininterrumpido de la guardia civil en aquel territorio y con ellos desaparecía ya la presencia colonial española en Guinea Ecuatorial dejando atrás definitivamente toda una época r alta quien lo supo es también ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!